Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. Entonces yo era un joven pintor de 25 años. En una exposición de talentos de jóvenes pintores presenté mis primeros cuadros. Una joven y un famoso pintor se interesaron en mis obras. Por supuesto me interesaba más este pintor porque él tenía oportunidades para promocionarme y realmente necesitaba dinero. Pero una chica se acercó a mí y dijo, estos son cuadros increíbles, eres un pintor muy talentoso. Sin responderle seguí esperando a que Jack se acercara a mí. Luego la chica dijo en voz ligeramente enojada, ¿A quién estás mirando? Elogio tu trabajo ahora. Y tú al menos di algo. Lo siento, no te escuché. ¿Estás diciendo que mi trabajo es bueno? Contesté. En un tono más calmado pero todavía indignado, ella respondió, sí, tu trabajo es hermoso, pero estás demasiado distraído. Me sentí avergonzado, sin decir nada, me cubrí la cara con la mano. Pero mirando a la chica me pareció bastante dulce y sentí una calma extraordinaria. Y luego pregunté, ¿qué es lo que te gustó de mi obra? Eh, por cierto, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Caterine. Tu trabajo es bastante brillante y, bueno, calmado, calmado o algo así. ¿Cómo te llamas, pintor? Inmediatamente me interesé. ¿Habrá sentido la misma paz que yo? Pensé. Mi nombre es Benjamin. La chica comenzó a comprender que mis cuadros no eran lo único que la atraía. Aunque no le respondí de inmediato, pensé que le caía bien. En ese momento no lo sabía, pero ella también era una artista en ciernes, estudiaba en una escuela de arte, le gustaba dibujar solo con lápiz, sin usar pinturas. Aunque no es una dirección muy popular. Además de tus obras, también tienes un nombre hermoso. Dijo juguetonamente. Me sentí confundido, aunque era agradable, no sabía cómo hablar con chicas en absoluto y, de alguna manera, era más fácil con ella. Pero antes de que pudiera decir algo, Jack se acercó a nosotros y comenzó a mirar detenidamente una de mis obras. Y dijo, lo siento por interrumpir su conversación, pero esta imagen, señalando con el dedo, es increíble. Sí, en efecto. Caterine confirmó. Después de eso, hablé con Jack y acordamos que él presentaría mis obras a algunos de sus amigos y tal vez podría venderlas en una subasta. Y Caterine fue a ver las obras de otros participantes. Pero cuando terminé de hablar con Jack, traté de encontrarla con la mirada. Estaba preocupado de que ya se hubiera ido, pero después de recoger mis cosas, la encontré en otra sala, donde principalmente había obras de pintores que dibujan sólo con lápiz. Reuní mis pensamientos y decidí acercarme a ella. Ella estaba hablando con uno de los pintores junto a su obra. Al acercarme, escuché que preguntaba sobre cómo afilar lápices, cuál era la mejor forma de afilarlos para que no emborronaran el dibujo. Me sorprendió, porque de inmediato me di cuenta de que ella también era una pintora. Pero, ¿por qué sorprenderse? Estamos en una exposición de arte. Hola, Caterine, ¿tú también dibujas? Pregunté desde atrás y ella incluso se asustó un poco. Sí, yo también dibujo, Benjamin. Espera un segundo, me despediré del pintor. Después de eso, pasamos toda la tarde en esa exposición, miramos muchas obras y las evaluamos. Y al mismo tiempo, encontramos rápidamente un lenguaje común y nos dimos cuenta de que nos gustábamos mutuamente. Este encuentro fatídico cambió mi vida. Vendiendo mis primeras pinturas en subasta, gané mucho dinero y me hice famoso en ciertos círculos. Empezamos a salir. Nos ayudábamos mutuamente a encontrar ideas para nuestras obras. Después de que ella se graduó de la escuela de arte, nos casamos. Abrimos nuestro propio centro de arte y una pequeña tienda donde enseñábamos a los niños a dibujar y vendíamos nuestras obras. Yo era feliz. Pero en una tarde, todo cambió. Después de ocho años de matrimonio, con dos hijos, ella decidió engañarme. Esa tarde, olvidé llevar tres cuadros a la tienda que debían venderse al día siguiente. Por lo tanto, al llegar a casa, después de comer algo y tomar los cuadros, fui a la tienda. En ese momento, se suponía que mi esposa estaría en una exposición internacional en una ciudad cercana. La tienda vendía principalmente mis pinturas, porque para ser honesto, ella era una pintora débil. Y con los niños que iban a estudiar a nuestro centro, no se llevaba bien. Y en su mayoría, yo hacía todo el trabajo y rara vez veía a mis hijos. Al llegar a la tienda, vi que faltaban siete de mis mejores cuadros, por los que nos ofrecieron veinte mil dólares. Fue una de las mejores ofertas en mi vida. Entré en pánico, y comencé a llamar a mi esposa, pero ella no contestó el teléfono. Busqué por toda la tienda y no pude encontrarlos. Llamé a nuestra empleada de limpieza, y ella me dijo que se los habían llevado hoy al mediodía. Un pintor famoso los tomó. Era el pintor que me ayudó a vender mis primeros cuadros. Era un buen amigo para mí y mi familia. Pero me pareció extraño porque los tomó. Tampoco pude comunicarme con él. Al día siguiente llevé a los niños a la escuela, y decidí que iría a la policía para denunciar la pérdida de los cuadros de la tienda, pero en el teléfono recibí un mensaje, de mi antiguo profesor. Él estaba en esa exposición y me dijo que mi esposa, junto con Jack, vendió siete cuadros por setenta y dos mil dólares. Pero mi profesor reconoció mi caligrafía, me vio en esas obras. Hice estos cuadros durante casi once meses. Y como resultó más tarde, mi esposa y mi amigo habían planeado durante mucho tiempo apropiárselos y compartir el dinero. Y habían estado durmiendo juntos durante más de un año. Me rompió el corazón. Estaba deprimido y muy enojado al mismo tiempo. Pero, reuniendo fuerzas, presenté una denuncia ante la Comisión Internacional. Escribí que, eran mis cuadros, que mi esposa y su amante los habían apropiado. El mismo día, mi esposa me llamó y dijo que presentó la solicitud de divorcio hace dos semanas y que pronto llegarían los papeles del divorcio, y me pidió que los firmara. Comencé a preguntarle por qué me estás haciendo esto, pero ella colgó. Pero aún así, en mi juventud, no fui un tonto y obligué a mi esposa a firmar un contrato de matrimonio. Especialmente después de la investigación, pude demostrar que estos son mis cuadros y que ellos los apropiaron. Pude ganar el caso en el tribunal y dejar a mi esposa prácticamente sin nada en el divorcio. La investigación sobre la apropiación indebida de mis obras duró alrededor de cuatro meses. Y el proceso de divorcio más de seis meses. Pero logré mi objetivo, pude demostrar que estos son mis cuadros, solo debido al hecho de que filmé cómo hago mi trabajo. Quería hacer muchos comerciales para el centro, para que los niños pudieran ver cómo es el proceso de creación de una imagen y se interesaran en aprender. Mi esposa, después de perder el caso, quiso acusarme de violencia doméstica y plagio de las imágenes. Especialmente después de que logré obtener la custodia de los niños, porque casi todo estaba registrado a mi nombre y tenía los medios para cuidar a los niños, y sin mí, ella no tenía un buen trabajo ni educación aparte de la escuela de arte. Los niños tuvieron un momento difícil durante este periodo, pero también decidieron apoyarme y querían quedarse conmigo. Después de todo esto, demandé a mi esposa y a Jack por robar mis cuadros, y ella se casó con este artista justo después del divorcio. Por cierto, por su bien, él también. Dejó a su esposa e hijos, pero se merecen el uno al otro. Los demandé por la mitad del precio por el cual los vendieron. Además, este escándalo hizo aún más famosos mis cuadros. Ese fue probablemente un buen punto a favor. Me convertí en un artista famoso no sólo en mi país, sino que incluso en el extranjero. Comenzaron a comprar mis pinturas. Pinté una colección escandalosa de siete cuadros y dos años después logré vender esta colección por 250 mil dólares a un hombre rico de Europa Occidental. Decidió comprarlos después de que su esposa Le fuera infiel. Ahora mismo soy un hombre rico. Casi cada una de mis pinturas cuesta al menos 100 mil dólares. Me casé con una mujer hermosa que tenía un hijo, y su esposo, un bombero, tristemente murió en acto de servicio. Ella dirige el departamento de marketing en una gran oficina. Nos conocimos cuando me puse en contacto con su empresa para publicitar mi centro, del cual ahora hay 15 en el país y 4 en Europa. Mis hijos están terminando la escuela y pronto irán a la universidad. Mi ex esposa también se divorció de ese artista porque él estaba muy enojado con ella por pagarle compensación por los cuadros robados y lamenta haber dejado a su familia por ella. Comenzó a tener problemas con el alcohol. Le permito ver a los niños antes de que la adicción se convierta en algo terrible. Puedo manejarlo. Perdóname por hacerte esto. Habló. Ya no necesito tus disculpas. Y tienes que reponerte por el bien de nuestros hijos. De cualquier manera, seguirás siendo su madre. Por lo tanto, deja de beber. Encuentra un buen trabajo. Conviértete en un mejor ejemplo para ellos. Le respondí. Más tarde ella cambió un poco de opinión. Mi nueva esposa le pidió a su excompañera que la inscribiera en cursos nocturnos y en un año dominó la profesión de contadora. Trabajaba en una pequeña oficina que vendía materiales de construcción. Prácticamente, dejó de beber e incluso conoció a un hombre, pero su salud ya no era buena y no pudo tener más hijos. Me pidió ayuda. Contraté al mejor médico del país, pero dijo que era demasiado tarde para cambiar algo. Al final, su esposo comenzó a engañarla con una joven y luego la dejó por completo. Mis hijos y yo intentamos apoyarla de alguna manera, pero después de que su esposo la dejó, se derrumbó por completo, lo perdí todo. Tontamente, tenía una buena vida contigo y nuestros hijos, y lo, cambié por dinero y otro hombre, y después de eso todo empeoró, ex, como me. Gustaría volver atrás. Pero no puedo hacer nada al respecto. Mira cómo crecieron, nuestros hijos y prácticamente sin mí, les fue mejor sin mí. He sido una mala madre que los hijos están mejor sin mí. No supe realmente valorarte. No quería que fuera así. Me dijo la última vez que nos vimos. Intenté ayudarla. Aún no está todo perdido. Tus hijos no te reniegan, te ven todo el tiempo. Si realmente fueras una mala madre, ni siquiera querrían verte. Te perdoné hace mucho tiempo. No tienes que rendirte. Necesitas seguir viviendo. Y hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Una noche se emborrachó mucho y tomó muchas drogas. Apenas se pudo salvar, pero el daño al cuerpo fue muy fuerte. El sistema nervioso resultó especialmente dañado. Después de esta tragedia, necesitó cuidados constantes. Los niños quedaron muy decepcionados con su acto. Pude encontrar mejores condiciones para ella en un sanatorio. Se recuperó allí. El estado psicológico mejoró. Pero muchos sistemas del cuerpo quedaron permanentemente afectados. Después de este incidente, ya no pudo encontrar una pareja nueva, pero finalmente pudo encontrarse a sí misma. Realmente le gusta trabajar con flores. Cría y vende flores. Se reconcilió. Con los niños, ya no bebe. Periódicamente se somete a tratamiento. La ayudo con esto. Encuentro a muchos doctores que pueden ayudarla. Ya no piensa en hacer cosas tan estúpidas consigo. Misma. Solo quiere la calma que sentíamos cuando éramos jóvenes. Después de todo esto, pinté un retrato de mi ex esposa Caterine. No me gusta dibujar retratos, para ser honesto. Pero hice una excepción. Esta imagen se ha convertido en la joya de todas mis creaciones. Pude transmitir todo en ella. El sufrimiento, el dolor, la traición e incluso esa calma extraordinaria que una vez nos unió. El resultado es una imagen conmovedora y profunda. Al público le gusta. Mucho. Ya recibo ofertas por sumas muy grandes por un cuadro. Pero lo más probable es que no lo venda, sin importar cuánto ofrezcan. Porque refleja la esencia misma de quién soy, lo que me influyó y me hizo ser quién soy, la traición. Eso definió mi vida. Y dado que los retratos salen tan bien, dibujaré un retrato de Elizabeth, mi amada esposa, y mis hijos, y en general, toda mi familia.